hola gente que tal como vamos otro vídeo más aquí estamos hoy estoy con mi estrenando mi bombomate aquí en el estudio recién llegado de argentina que estuve un tiempo y bueno el vídeo de hoy va a ser bastante sencillo bastante corto es una respuesta a una pregunta que me han hecho muchas veces ya muchísimas cada vez que me ven tocando con el set de percusión me preguntan qué es ese tom que estás usando ahí adelante lo que uso acá adelante yo es esto yo esto le llamo tom legüero digamos forma de llamarlo pero se trata realmente como se puede ver en la etiqueta es una es una caja es una caja vidalera de santiagueña de mario paz hecha hecha por mario paz igual que ésta no es la misma cosa básicamente que es un instrumento es otra no es un bombo entonces a esta caja a una caja igual que ésta lo que hice fue como ella como la caja básicamente no lleva aros nada es como el instrumento este es el instrumento realmente más primitivo que tendríamos en argentina no la caja es lo más sencillo que hay en construcción no y bueno se usaba para cantar bagualas vidalas bueno entonces agarré una de éstas y digamos le puse o sea le saqué los aros le saqué los parches o sea cuando me refiero a los aros te quiero decir los aros interiores el arito que tiene dentro para agarrar el parche y le compré unos aros unos aros exteriores de madera y luego con un sistema como de torres así digamos de afinación como si fuera donde un bombo o kick de batería para que nos entendamos uno de cada lado esto realmente es móvil yo marqué la madera a una digamos equidistantemente para tener los seis los seis siempre bien puestos y la idea de esto era que fuera afinable que queríamos que me permitiera tener este tom leguero a la altura que yo lo necesito le puse dos cuerdos de cabra básicamente entonces ahora está afinada bastante alta y esto a la hora de bueno la respuesta básicamente sería esa no esto sería el tom ese que uso es una caja vidalera transformada por mí con aros y todo bien esto a la hora de tocar con un bombo me hace mucho mejor compañía a veces que un tom que un tom de batería el tom de batería por más que lo afine con ganas hay veces que es otra frecuencia es otro tipo de sonido digamos el cuero de cabra a veces con el tom digamos como que se me cambia de plano totalmente entonces por esa razón es que yo me esforcé un poco en buscar y yo en un principio ponía la caja vidalera de tom pero claro no se puede afinar hay veces que si te y si tú depende donde vivas yo que vivo en una ciudad con que hay bastante humedad un día que está brava la humedad se te muere el sonido y es muy difícil de afinar entonces por eso es que y aparte se rompía porque el parche que se le pone a la vidalera es más finito no es de cabra o de cabrilla o de cabrito pero es más finito entonces por eso es que se me ocurrió hacer una especie de transformación cuando vi que era más o menos lo que me gustaba a mí dije bueno hago más o menos algo parecido y le pongo unos aros y que ya me quede un poco más funcional bueno en definitiva es eso no es más misterio que ese pero lo quería responder de alguna manera porque porque me lo he preguntado muchas veces y alguno hace poco me dijo en algún vídeo podrías mostrar cómo es hecho ese tom por otro lado comentar que al que le interese hacer esto aparte de poder hacer este invento que hice yo con una caja vidalera podría tranquilamente contactarse con la gente de Mario Paz en la página web mariopazbombos.com.ar podrían ponerse en contacto porque ellos tienen están fabricando ahora unos toms legueros de más profundidad o sea que son como bombos pero más pequeñitos a modo de tom leguero eso realmente sería un tom los he visto los he probado y están muy buenos es lo próximo que voy a añadir al set en cuanto pueda pero por ahora yo sigo fiel a mí a mi caja vidalera tom leguero que me va bien bueno pues eso hasta la próxima ya los los espero acá con mi bombomate y a ver qué tema hablamos en el próximo vídeo hasta luego que también nos vemos en el próximo vídeo no